El gobernador de la región ucraniana de Gersón, Jaroslav Janushevik, ha denunciado bombardeos rusos con munición incendiaria contra la capital homónima tras el fin de las 36 horas de tregua anunciada por Moscú con motivo de la Navidad ortodoxa. El gobernador ha informado de que los ataques no han causado víctimas, pero ha recordado que la Convención de Ginebra prohíbe el uso de munición incendiaria contra objetivos civiles. Las fuerzas rusas han disparado buses contra otros territorios controlados por las fuerzas ucranianas, como la ciudad de Zaporilla. Además, una persona ha muerto en ataques nocturnos sobre Kharkov. Mientras en Donetsk se han registrado impactos de misiles con el resultado de un muerto y heridos, según un portavoz presidencial. En esa línea, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado el envío de refuerzos a la región de Bakhmut y Kiev ha asegurado que ha bombardeado 21 objetivos con su aviación.